Virgo 2023, Bienvenido a este horóscopo diario, Virgo, Hoy. A lo largo de este vídeo voy a realizar una tirada general para conocer cómo te encuentras en el momento presente, y las circunstancias que acabas de pasar o que vives en este momento de tu vida. Cabe destacar que estas son lecturas generales, por lo cual, en el momento lleguen a ti, ten presente que no es casualidad. Quédate con lo que resuene contigo, y el resto suéltalo al universo. Recuerda que el horóscopo de hoy representa el momento en que esta lectura llegue a ti. ¿De acuerdo Virgo? Terminaremos la lectura con las predicciones de una runa vikinga que sacaré para el día de hoy, y un mensaje de tus ángeles. Mi nombre es Llave de Luz. Quédate conmigo hasta el final y te daré las respuestas que necesitas. Vamos con tu tirada, Virgo. Te hallas actualmente en un momento en el que empiezas a sentir plenitud en tu interior. Has sabido seguir a tu ser superior, y ahora existe armonía en tu vida. Momento de evolución espiritual y de equilibrio que se manifiestan en ti, y que te guían en el camino de tu existencia. Madura este estado y cada vez potenciarás más tu unión con el universo. Tu mente se siente en un ciclo opresivo actualmente, soportando una gran carga que no sabes cómo disolver. Haces uso de tu imaginación y experiencia, y además de tu gran fuerza para tirar adelante dicha situación engorrosa que entorpece y ralentiza tu vida en diferentes niveles, pero tienes suerte ya que dispones de conocimientos y trucos necesarios para tirar adelante. Pero no decaigas, pues el fin del problema se acerca, este arcano indica que en breve espacio de tiempo se solucionará dicho estado que ahora tienes. Época de fidelidad, entusiasmo y gran fuerza positiva es lo que esta carta indica. Puedes recibir buenas nuevas de una persona positiva para ti. Buen ambiente y época muy favorable para vivir armónicamente en este aspecto de tu vida. En el caso de que actualmente no tengas una pareja sentimentalmente estable, esta carta te augura que posiblemente la encuentres muy rápidamente, es de las mejores cartas que podrían salir para dicha cuestión en concreto. Momento de relaciones públicas, fiestas, celebraciones, encuentros, etc. Dominas muy bien las cuestiones económicas y de administración. Sabes muy bien lo que haces en ese terreno. Pero posiblemente se te ha escapado una situación en los últimos tiempos que ha hecho, y ahora que tengas notables pérdidas de dinero. Ha sido debido a la sutil habilidad de alguien externo que, mirando sus intereses, ha ocasionado el tambaleo de los tuyos. Un hombre que conocerás en poco tiempo, intervendrá en dicho asunto para ayudarte, un abogado, notario, experto, etc. Según tu caso, decide qué mejor respuesta se adapta. 1. En tu empleo quieren echarte y o manipularte. Bajo ningún concepto cedas. Tú tienes la razón y la fuerza. Enfréntate y te darán la razón. 2. Buscas empleo y no lo encuentras. Insiste. En pocos días se materializa. 3. Existe un socio que quiere manipularte. Ni hablar, tú puedes vencerle, no permitas que te influya. 4. Si existiera un pleito. Tú ganas, tranquilidad. 5. Tu negocio va mal y deseas reestructurarlo. Adelante, es lo que se necesita. Debes tomar dicha decisión de inmediato. 6. Quieres montar un negocio nuevo. Éxito asegurado. Momento óptimo. En todos los casos, esta carta garantiza el éxito. Tal vez debas luchar con fuerza y resistir empujes de tu contrario, pero se te ve con el resultado óptimo asegurado. Buen estado de salud es lo que indica este aspecto. Si te encuentras en un periodo de recuperación de enfermedad, es un ciclo favorable y sin contradicciones. Descarta tus preocupaciones. Buena época que se prolongará durante bastante tiempo. Da la impresión de que esperas un deseo muy íntimo, y difícil que hace tiempo tienes y que seguramente incluso lo tienes escrito, ahora es la época adecuada para que todas las cosas se pongan en forma, y comiencen a darte satisfacción a ese respecto. Carta positiva para tus deseos. Si te está gustando este vídeo, por favor, comenta, comparte, da un me gusta, activa la campanita y suscríbete. Para finalizar la lectura, piensa en algo que te preocupe. Ahora voy a sacar una runa vikinga para ti, Virgo. Raida. Comunicación, viaje. Raida es una de las runas que pertenecen al ciclo de la realización personal. La comunicación es el mensaje de esta runa. Raida simboliza el ajuste que tiene dos caras, dos elementos, como la fusión de la tierra y el cielo. Y por lo tanto esta runa te predice, brinda y avisa de. Aunque es viable y correcto que haya una unión, esta no puede forzarse de ninguna manera, debe haber un proceso, un camino que unan los polos, situaciones o personas, debes intentar y conseguir regular el esfuerzo desmesurado en tu viaje. Cuando dicho proceso se haya realizado por sí solo acontecerán los resultados esperados. Para conseguirlo deberás reforzar tus valores internos para a su vez reforzar tu yo interno, ya que ambos los tienes descuidados. Será precisamente aquí donde encontrarás la respuesta que estás buscando. Se trata pues de realizar un viaje interior principalmente. La noción de que la cantidad hace la fuerza no se aplica aquí. Esta runa contiene en sí misma la alegría, ya que, en esta situación podrás ver el final de la trayectoria en el asunto que te ocupa. Deberás entender que el tema material no tendrá que mezclarse con este viaje interno que realizarás. Te aconsejamos que te mantengas aislado de la gente que hasta ahora ha compartido tus cosas, repetimos que en este caso la cantidad no hace la fuerza. Si todo ello lo haces con rigurosa exactitud en tiempo verás cómo los resultados no forzados se manifiestan espléndidamente. Terminamos hoy, horóscopo Virgo, con el mensaje de tus ángeles. Dice así. Arcángel Uriel. Tus emociones son sanadoras y permiten que te abras para recibir un amor más grande. Te ayudaré a que saques la ira, y el rencor de tu mente y de tu corazón. Me llaman el ángel psicólogo porque ayudo a sanar las toxinas de los pensamientos y las emociones de las personas. Soy especialmente capaz de liberar la ira obstinada y la falta de perdón. Estoy contigo ahora mismo para eliminar esas toxinas. También me gustaría trabajar contigo para ayudar a otros a eliminar sus bloqueos emocionales y psicológicos. Mi trabajo de curación es sutil, nunca lo fuerzo en nadie. Como tú, creo que es mejor esperar hasta que alguien se me acerque y solicite directamente ayuda o consejo. Yo simple y amorosamente les pido que estén dispuestos a liberar toxinas de sus mentes y corazón. Si están dispuestos a hacerlo, entonces se producirá la liberación. De esta forma, la persona conserva su dignidad y control, mientras opta por estar libre de energías más bajas. Bueno, pues esto ha sido todo en el día de hoy. Virgo, mil gracias, espero que hayas conectado con alguno de estos mensajes del horóscopo de hoy. Si es así, no dudes en dejar tu comentario sobre el mensaje con el que más hayas conectado, compartir el vídeo para que llegue a más personas, regalarme un me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que puedes completar tu lectura con el vídeo de tu signo ascendente. Por favor, no olvides suscribirte. Esto es muy importante para mí porque permite transmitir estos mensajes y ayudar a más personas. Hasta pronto. Un abrazo de luz.